Peluchín, Maribib y los Pokémon de Xero estarán a mi lado. Y también cuento con la ayuda del traje de expansión. Me convertiré en la nueva jeja de Hamsung and Sia. Confío en ti, Matier. Esto supone todo un alivio para mí. Ahora que puedo irme tranquilo porque sé que la responsabilidad recaerá sobre tus manos. Matier, ten cuidado y no la piste. Muy bien, pues ya sabéis cuál es vuestro cometido. Maribib, Matier, Peluchín, en nuestras manos lo dejo. Velaz por la paz de Luminella. ¡Hamsung! ¿Por qué? ¡No te vayas! ¡Hamsung, no te vayas, tío! Gracias por todo. Ha llegado el momento de partir. ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre, Hamsung! Matier, ¿estás bien? Gracias. Y adiós. Adiós, Hamsung. Que me estoy... Que voy apenas a llorar, tío. ¡Listos! Oye, Peluchín. ¿No te parece que hemos hecho un montón de amigos últimamente? Maribib, Hamsung, Xero. Peluchín, ¿tú crees que de un padre sería algo parecido a esos dos? Perdona, ¿qué preguntas te hago? Tú tampoco tienes que por qué saberlo, ¿verdad? Pero lo cierto es que me alegro de haber conocido a tantas buenas personas. Bueno, esta historia termina aquí, pero la suya continúa. Chicos, lamentablemente se acabó Hamsung, pero vamos a hacer el episodio extra en un rato más.